Buenas tardes, aquí les sigo yo de YouTube, en Facebook En esta ocasión les voy a hablar de este carrito, pues ya le estoy cambiando lo que es este, el alternador Cosas que le tuve que hacer, estuve viendo videos en YouTube Dos personas dicen que quiten dos gringos, dicen que quites el radiador Pero a uno de ellos se les daño el radiador, o sea, como si estaba podrido Entonces tiene que cambiar el radiador nuevo Entonces yo estoy haciendo una manera diferente para quitarlo, ya ven En la mecánica no hay reglas, siempre y cuando las cosas las deje funcionando Entonces ahí les va, ahí les va, tips de como lo hizo Luis del Vigitecar Service Sin lastimar el carro, como le hizo, ok Pero antes que nada, que tienen que hacer ustedes Si están viendo este video por primera vez Si están beneficiando, suscríbete a la página A mi página, al canal, ok Y compártelo en tus redes sociales, invita amigos Suscríbete y activa la campana para que recibas Información de cuando estamos en vivo VIP Guest Only Pueden hacer preguntas, ok Entonces ahí les va, partes que tuve que quitar Para poderlo quitar por aquí, por esta parte de aquí, si Ok, ya lo puse Ok, ahí les va Tuve que quitar el tensor Ese tensor va en esta área de aquí, si Ok Tuve que mover los tornillos del soporte Y también este Ahora observen el espacio Observen el espacio, ahí les va Observen bien el espacio, como se ve Ok Tuve que quitar esta línea Y desconectar lo que es el aire acondicionado A la manguera que lleva abajo Que viene siendo esta manguera Ok No había otra forma De lo contrario, pues te hubiera que mover El radiador Quitar Los abanicos Van a decir que casi lo mismo Pero eso depende de cada quien A mi se me ocurrió así Ok Entonces Nos vemos en otro video Ya lo saben Y ahí está el alternador nuevecito Nada más tiene dos tornillos Pero si cabe por aquí Ok Si cabe por ahí Bueno Bueno Nos vemos En un próximo video Hasta la vista Bye Bye